El gobierno de Guatemala informó que a partir del 1 de enero de 2024, el salario mínimo en el país tendrá un aumento, tanto en Guatemala como en los demás departamentos. A través de un video compartido en redes sociales, el presidente Alejandro Yamate informó que los incrementos están entre 6.6% y 3.6% en las circunscripciones económicas 1, que es Guatemala, y la 2, que es para el resto del país, que dependerá también de la actividad económica que realice cada trabajador. El mandatario mencionó que se estableció una política de fijación del salario mínimo que permitió la discusión técnica de los sectores y de los aspectos que deben tomarse en cuenta para fijar el salario mínimo. Hoy me permito anunciar un aumento en el salario mínimo para todas las actividades económicas en ambas circunscripciones económicas, el cual regirá a partir del 1 de enero del año 2024. En la circunscripción económica 1, conformada por el Departamento de Guatemala, deberán regir los salarios diarios de la siguiente manera. Con un 6% de incremento al salario para las actividades agrícolas, quedará en 107 quetzales con 11 centavos. Con un 6.6% de incremento para actividades no agrícolas, quedará en 110 quetzales con 97 centavos diarios. Para el incremento de las actividades de exportación y maquina quedará en 101 quetzales con 41 centavos, con un incremento del 6.6%. En la circunscripción económica 2, conformada por todos los departamentos de la República, excepto el Departamento de Guatemala, deberá regir los salarios de la siguiente manera. Con un 4.3% de incremento para las actividades agrícolas, el salario mínimo será de 102 quetzales con 44 centavos, con un 4.6% de incremento. Para las actividades no agrícolas, el salario mínimo será de 105 quetzales con 83 centavos, con un 3.6% de incremento. Para actividades de exportación y maquina, será de 95 quetzales con 80 centavos. Agregó que a todas las actividades en ambas circunscripciones económicas deberán sumarse el pago mensual de la bonificación de 250 quetzales. De acuerdo a eso, en el Departamento de Guatemala, el salario mínimo queda así. Agrícola 3.516.86 quetzales. No agrícola 3.634.59. Exportadora y maquila 3.343.01 quetzales. En el resto de los departamentos, el salario mínimo queda así. Agrícola 3.374.42. No agrícola 3.477.82. Y exportadora y maquila 3.171.90 quetzales. Luego del informe del presidente Alejandro Yamatey, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social llevó a cabo una conferencia de prensa, donde respondieron por qué el incremento es menor en el interior del país. Hay una brecha más grande entre el salario mínimo fijado y el nivel de cumplimiento en el interior del país y esto se agravaba aún más en materia agrícola. Esto quiere decir que aunque nosotros hubiéramos tenido la intención de dar un aumento aún mayor, el cumplimiento iba a seguir siendo bajo ya al momento del pago que se hace a los trabajadores. El ministro agregó que no se tomó en cuenta la nueva metodología que presentó el INE para medir la canasta básica alimentaria y el índice de precio al consumidor y que será el nuevo gobierno quien deberá tomarlo en cuenta y hacer los cambios per cápita y no por hogar. Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta.